Tras las múltiples denuncias de deficiencia en la recogida de basura en diferentes sectores que componen esta ciudad, el encargado de departamento de ornato de este municipio de San Francisco de Macorís, Julio Lizardo, aseguró trabajarán con miras a garantizar que el servicio cumpla con las expectativas, en especial al acercarse días festivos de la época navideña. Bueno, mira, hay algunos sectores, si nosotros tenemos la información, que ha habido un pequeño retraso nosotros siempre hemos mantenido siempre en la parte de la supervisión de que el trabajo de Movil Soluciones sea de manera efectiva. Ahora, nosotros como departamento también hacemos algunos trabajos extras. De por sí, todo el mundo ha visto unos motores que andan siempre en la calle, pero esos motores nos dan para suplir alguna deficiencia. Esos motores dan más que todo para trabajar en la parte céntrica. Y algunos casos específicos, nosotros paramos un camión de nosotros, que lo estacionamos, y los motores van y descargan en el camión y después el camión va al vertedero y bota. Ahora, si bien es cierto esa parte, también hay un cúmulo mayor en estas temporadas festivas navideñas, que es entendible, nosotros le hablamos con la compañía y hemos estado trabajando esa parte, porque ya van varias navidades en las cuales nosotros hemos estado en el cargo. Y nosotros sabemos que siempre ese cúmulo de basura se complica en estas fechas.